Me va a tocar poder presentarles y hacerles un poco en términos generales en qué consiste y cuáles han sido los beneficios que nos ha traído el acuerdo de promoción comercial que tiene el Perú con Estados Unidos. Como ustedes podrán también ya estar al tanto, el Perú cuenta con una red de acuerdos comerciales muy amplia y justamente esta red se fue desarrollando en gran medida gracias también a la suscripción del acuerdo con Estados Unidos. Antes de la negociación con Estados Unidos éramos miembros de la OMC, de la comunidad andina, del MERCOSUR, pero luego ya con la entrada en vigor y de algunos acuerdos comerciales en el marco de ALADI como es Cuba, México y Chile, que eran acuerdos anteriores al TLC con Estados Unidos, pero luego se negocia este acuerdo con Estados Unidos y se desarrollan, se profundizan en muchas de las disciplinas y esto sirve de base para el desarrollo de los 19 acuerdos comerciales que el Perú tiene hoy en vigor, como son los acuerdos con la Unión Europea, Canadá, Venezuela, Singapur, Corea del Sur, Costa Rica y los demás países que ustedes pueden ver en la presentación. Asimismo, y justamente continuando con esta apertura y búsqueda de mercados internacionales para las exportaciones peruanas, también se han suscrito acuerdos con Guatemala, con Brasil y el CPTPP, que también va a ser un bloque importante, representa un mercado muy importante para el Perú y trae también como beneficio la apertura de nuevos mercados como países con Brunei, Vietnam y Nueva Zelanda. Malasia también, con quienes anteriormente no hemos tenido acuerdos comerciales. Y también se encuentra en negociación un acuerdo con la India, un acuerdo de profundización con Argentina, con Argentina hemos tenido, tenemos vigente un acuerdo que es el acuerdo con Mercosur, del que Argentina es parte, pero lo que se está buscando es justamente actualizar y profundizar en algunas de las disposiciones, como pueden ser temas sanitarios, fitosanitarios, obstáculos técnicos al comercio. También se encuentra actualmente en negociación esta profundización del acuerdo bilateral con China, también a efectos de poder tener disposiciones más, digamos, detalladas y modernas respecto a temas como comercio electrónico. Así mismo se está negociando en la Alianza del Pacífico la figura del candidato a Estado asociado, y que significa básicamente que los cuatro países de la Alianza del Pacífico, Colombia, Chile, México y Perú, están negociando con Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá, a efectos de tener un nuevo relacionamiento comercial, y también han mostrado su interés y se ha concluido la negociación de los términos de referencia con aspirantes a candidatos asociados de la Alianza del Pacífico, como son Corea del Sur y Ecuador. Ahora, concretamente, en relación al acuerdo de promoción comercial Perú-Estados Unidos, un poco para tener en perspectiva cuál fue el camino hasta alcanzar este acuerdo comercial, veíamos que entre 1991 y 2001 se nos otorgaba preferencias por parte de Estados Unidos, preferencias de manera unilateral a través de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas. Luego, esta ley es modificada y justamente nos brinda preferencias a partir del 2002, también de manera unilateral, preferencias otorgadas por Estados Unidos, bajo la denominación de la Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga, que era básicamente también un mecanismo de cooperación para que el Perú pueda también combatir en contra de, digamos, la producción de droga y también la sustitución de productos alternativos para la hoja de coco. Luego, ya en el 2004, inicia la negociación de un acuerdo comercial con Estados Unidos entre el 2004 y 2005 y finalmente se suscribe el acuerdo en abril del 2006. Pero luego, cuando, digamos, hay un cambio de gobierno también en Estados Unidos, hay una revisión de algunas disposiciones en materias laborales ambientales y finalmente se hace una enmienda a este acuerdo suscrito en el 2006 y esta enmienda se produce el 25 de junio de 2007, para que luego ya de un proceso que implicó una reforma importante en nuestro país se pueda concluir el proceso de perfeccionamiento interno entre el año 2007 y 2009 para que finalmente entre en vigor el acuerdo a partir de esa fecha. Algunos datos relevantes de la negociación, que siempre es importante tenerlos en consideración, es que el proceso de negociación en estos dos años, 2004 y 2005, tuvo un total de 13 rondas de negociación, participaron 28 instituciones públicas peruanas, con las cuales, digamos, se coordinaba internamente la posición del Perú y también participaban acompañando en las rondas de negociación y, digamos, con una participación de 150 funcionarios peruanos aproximadamente. También hubo una participación del sector privado a través del Consejo Empresarial de Negociaciones Internacionales, digamos, las negociaciones siempre tienen estos elementos de transparencia, efectos de poder dar a conocer qué materias y qué aspectos se están negociando y también para poder coordinar aquellos temas que son de mucho interés y que tienen que estar plenamente en línea de, digamos, el cumplimiento de parte del sector privado de las obligaciones que se están estableciendo en el tratado, como son las reglas de origen. Se negoció un total de 21 capítulos, ¿no? Por primera vez el Perú negociaba temas de propiedad intelectual, asuntos laborales, temas medioambientales y compras públicas, lo cual significó también un reto muy importante para las reformas que se dieron en nuestro país. Y para el Perú la implementación, como hemos ido mencionando, de este acuerdo implicó una adecuación de una normativa interna en temas aduaneros, propiedad intelectual, medidas sanitarias, fitosanitarias, medioambiente, telecomunicaciones, compras públicas, temas laborales, entre otros. Hubo una importante modernización de nuestra normativa en estos temas, ¿no? Que inclusive implicó reformas también de normativa en el marco de la comunidad. Este proceso significó la modernización y reforma sustancial de diversos sectores, como los antes mencionados, y ahí también un poco la relevancia de este acuerdo, que no solamente se trataba de un acuerdo por el cual se iba a... Las exportaciones peruanas iban a gozar de un trato preferencial, sino que también implicaba una modernización de la normativa en diferentes aspectos. ¿Qué contiene, digamos, de los aspectos más importantes que tiene el acuerdo de promoción comercial Perú-Estados Unidos? Es básicamente los temas de acceso a mercado, ¿no? Como habíamos comentado, de un carácter permanente a las preferencias arancelarias que ya nos había otorgado Estados Unidos de manera unilateral, ¿no? A través de la TPDA. Entonces, se consolidaron esas preferencias ya en un contexto, digamos, de un acuerdo bilateral. Todos los bienes industriales que no se incluyeron en este trato preferencial unilateral que nos da Estados Unidos fueron incluidos también ya en categorías de desgrabación en el marco del acuerdo, a excepción de 20 subpartidas que están vinculadas 17 a calzados, 3 a tun, y que tienen un plazo de desgrabación de 10 años, ¿no? Asimismo, prevé una desgrabación total en un plazo de hasta 17 años para una liberalización del 99.5% de sus líneas arancelarias, ¿no? Este es muy importante, es un acuerdo muy ambicioso y que ha traído, pues, como ustedes van a ver también más adelante, muchos beneficios para nuestro país. En cuanto a las reglas de origen, se da una acumulación de origen entre Perú y Estados Unidos. Hay un sistema también implementado para la autosartificación de origen. Los certificados pueden ser llenados por el exportador, el importador o el productor. Esto facilita también la admisión de estos certificados que son necesarios justamente para acogerse a las preferencias arancelarias establecidas en el marco del acuerdo. En temas de aduanas y facilitación de comercio, se establecen procedimientos simples y eficientes para el desaduanaje de bienes. Hay una, como habíamos comentado, una reforma también en estos temas, en intercambio de información y cooperación para la lucha contra actividades ilícitas y se promueve el uso de medios electrónicos en procedimientos aduaneros. En el campo del comercio de servicios, que también hay una, digamos, la modalidad de negociación con Estados Unidos en el campo de servicios, también fue una nueva forma, digamos, de negociar estos temas porque hay un cambio respecto de lo que había en OMC, que son listas, digamos, hay una liberalización del comercio de servicios a través de listas positivas y luego también aquí en el marco del acuerdo con Estados Unidos hay un cambio, digamos, de esa modalidad que permite una mayor liberalización del comercio de servicios. Y se asegura de esta forma una no discriminación a proveedores de servicios extranjeros. Los nacionales de todos los países serán tratados de la misma manera. Perú asume compromisos para liberalizar sectores de interés de Estados Unidos como servicios de envío expreso de correspondencia o paquete, construcción, transporte, telecomunicaciones y servicios financieros. En temas de medio ambiente, el capítulo de medio ambiente asegura que las políticas comerciales y ambientales promuevan un uso óptimo de los recursos y también se busca proteger, mejorar y preservar el medio ambiente, ¿no? La conservación de uso sostenible de recursos cada vez se hace más importante en la coyuntura global en la que nos encontramos el poder también a través de nuestras exportaciones tener garantizado una protección del medio ambiente, ¿no? Esto es de mucha importancia. En materia de propiedad intelectual, se establece un marco regulatorio de propiedad intelectual que busca promover y proteger los derechos creando certidumbre y predictividad para los inversionistas, ¿no? También, como habíamos comentado, en materia de propiedad intelectual, sea una reforma importante que implica una reforma también de las decisiones que se habían generado sobre esta materia en la comunidad andina. Entonces, esto permite mejorar la amplitud de protección de los derechos de propiedad intelectual que justamente incluyen también a las indicaciones geográficas peruanas y que permiten también, pues, que los productos tengan un mejor valor también dependiendo justamente del cumplimiento de las disposiciones para poder prender sus productos bajo denominaciones de origen que justamente garantizan de alguna forma la calidad de determinados productos por la procedencia y proceso productivo, ¿no? En materia de inversiones, se garantiza la no discriminación a inversionistas extranjeros, aplica a etapas de pre- y post-establecimiento de los inversionistas, esto da una protección importante a las inversiones extranjeras, que a su vez también, digamos, establece y permite que haya un arbitraje internacional de inversiones, lo cual genera básicamente que se promueva la atracción de inversiones hacia el país, ¿no? Se da un marco seguro, un marco jurídico seguro para los inversionistas y esto hace que ellos busquen y tengan una mayor inversión en el Perú. En materia de compras públicas, se establece las disposiciones para el acceso a las compras públicas de las partes, como habíamos mencionado, esta es la primera vez que se negocia un capítulo de esta naturaleza y constituye una importante ventana de oportunidades para que las empresas peruanas puedan acceder a licitaciones públicas convocadas en Estados Unidos, ¿no? Digamos, el marco normativo que se establece sobre esta materia, lo que permite es que las empresas peruanas también puedan participar de licitaciones, convocatorias, que sobre esta materia se han realizado o se vienen realizando en Estados Unidos y también, bueno, evidentemente que empresas de Estados Unidos puedan proveer servicios también de calidad para entidades públicas nacionales. ¿Cuáles son los resultados del APC? Estamos ya a 11 años de la entrada en vigor de este tratado que ha sido muy importante para el país y vemos que desde la entrada en vigor del APC se han registrado 1.500 nuevos productos exportados a Estados Unidos, ¿no? Por un monto total de 3.704 millones de dólares. De este total, el 97.66% pertenece al sector no tradicional. Eso, digamos, es muy importante, ¿no? Que también ha habido una convergencia, como vamos a mencionar ahora, de, digamos, pasar a ser grandes exportadores de productos tradicionales y más bien que ahora se destaquen mucho más las exportaciones no tradicionales, ¿no? Se resalta el notable crecimiento de las exportaciones no tradicionales, en las cuales crecieron a una tasa promedio anual de 7.1%, de las cuales el 45.4% corresponde a envíos no tradicionales, ¿no? Esto es muy importante y en tanto también, digamos, este crecimiento de exportaciones ha generado mucho empleo en nuestro país. 7.062 nuevas empresas exportadoras se han dado a Estados Unidos en estos 11 años, las cuales han exportado 14,932 millones, el 90.9% de las cuales fueron micro y pequeñas empresas exportadoras, ¿no? Estas cifras demuestran con claridad los beneficios que ha traído el acuerdo de promoción comercial entre el Perú y Estados Unidos, lo que ha sido muy positivo para nuestro país. En relación al comercio bilateral, ha habido también, digamos, un crecimiento significativo en los últimos años, pero evidentemente la pandemia ha tenido un impacto también al crecimiento de este comercio bilateral. A septiembre del 2020 el comercio bilateral se redujo en 15%, pero no obstante, digamos, en todo este contexto de pandemia, en todo este contexto de reducción del comercio, también nuestras exportaciones de algunos productos se han mantenido a la alza, ¿no? Exportaciones de Estados Unidos en general se han incrementado en un 6%, y esto principalmente se explica por el crecimiento de las exportaciones de productos agrícolas que también, a pesar de este contexto, han podido crecer en un 5%, lo cual también en esta coyuntura sobre todo ha sido muy importante. Entre los principales productos que el Perú exporta a Estados Unidos, tenemos, como vemos, en porcentajes los productos no tradicionales son los que más exportamos a Estados Unidos, digamos, del total de exportaciones, el 61% corresponde a productos no tradicionales, y dentro de estos productos no tradicionales tenemos principalmente exportaciones de productos agropecuarios, ¿no? que significan que representan un 41% y están comprendidos básicamente por frutas como arándanos, uvas, paltas, mandarinas, mango, también espárragos y café sin tostar, ¿no? que son los principales. Luego tenemos un 28% que corresponde al sector minero, oro, textil, un 6%, prendas de algodón, entre otros. Respecto a las importaciones, ¿no? Importamos de Estados Unidos un 70% de los productos son insumos, el 22% productos de capital y el 9% productos de consumo. Dentro de estos los principales son hidrocarburos como el diésel, aceite crudo de petróleo, 23% metal mecánico, vehículos excavadoras y productos químicos y agropecuarios también en menor medida como puede ser la soya, maíz amarillo. Estados Unidos es un socio estratégico definitivamente para el Perú, es un mercado muy amplio, tiene credenciales macroeconómicas sólidas, un marco sólido para la inversión extranjera, hay una política de integración comercial, acceso a los mercados y oportunidades de inversión en sectores productivos. En ese sentido, el contar con un acuerdo que otorga preferencias arancelarias de desgrabación, preferencias de acceso en materia de servicios, en compras públicas y establece un marco de protección a las inversiones y propiedad intelectual, pues, sin lugar a dudas hacen que este socio estratégico pues, tenga muchos beneficios para nuestro país. y con eso concluyo mi presentación, espero que haya sido de utilidad, muchas gracias. Buenos días juntados, mi nombre es Franklin Flores, también vengo del Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, específicamente del área de la Dirección de Desarrollo de Mercados Internacionales. En esta oportunidad les voy a comentar sobre las oportunidades comerciales para el mercado de Estados Unidos. Esto va a ser más o menos la tabla de contenido, primero les voy a dar a conocer algunos datos de Estados Unidos en cifras, después vamos a analizar el mercado con datos también, este algo de cuantitativos y cualitativos, después, luego vamos a pasar a detallar algunos sectores potenciales para de ahí, de esos sectores ver en específico los productos que tienen oportunidades comerciales. A ver, voy a apagar la cámara para que se pueda ver completo la presentación. Este, en Estados Unidos en cifras tiene alrededor de 328 millones de habitantes, su PI per capital es de más de 65 mil dólares, y bueno, y ahora es la primera economía del mundo, creció en 2019 2.3% con respecto al 2018, sin embargo, se prevé un, digamos, una desaceleración del casi 6% por el tema de la, como todos saben, de la pandemia. También saben de que la capital es Washington D.C., está compuesto por 50 estados, entre los cuales están los principales California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois, Pensilvania, Ohio, New Jersey, entre otros. Para comentarles también en el tema de los estados, el, digamos, el Ministerio de Comercio Exterior junto con PROMPERÚ tienen agregados comerciales que están en Estados Unidos, que son cuatro que están distribuidos en los estados de California, en Houston, Texas, y en Florida, Miami, y en Washington, D.C. Ahora, entre las clases económicas están acá distribuidos por clase A, la más alta, y la clase B, la más baja, en cuestiones de ingresos. Y entre las clases A está alrededor de 31.5 millones de habitantes, en la B, 20, en la C, 36, y la D y la E superan más de los 170 millones de habitantes. Ahora, otro punto también a detallar es que en el 2020, en tema de competitividad, Estados Unidos se ubicó en el décimo puesto y eso retrocedió siete puestos con respecto al 2019, ya que se ubicaba en el tercer puesto. Otro dato es que también como digamos, en la mayoría de las economías desarrolladas y por desarrollar, el principal sector o motor que mueve el PBI es el sector servicios, ya que en Estados Unidos representa el 77% y también utiliza el casi el 80% de la fuerza laboral. Ahora, estas son las importaciones y exportaciones, mejor dicho, del comercio que ha tenido Estados Unidos en el 2019. Digamos, ha tenido una exportación de 1.643 miles de millones en exportación y ha importado más, casi el doble de 2.568 miles de millones. Esas son más o menos las cifras importantes que uno debe tener en el tema de Estados Unidos. Ahora, vamos a analizar el mercado más que todo. ¿Cómo negocian? En su mayoría, en promedio, los empresarios de Estados Unidos se cargarían porque tienen o suelen hacer directos, breves y prácticos. No socializan mucho en términos de negociación. Y otra parte importante es también la puntualidad, la formalidad, el tema de protocolos y el dominio del idioma inglés. Como mencioné anteriormente, al ser prácticos y ser directos, manifiestan abiertamente su posición y también su desacuerdo y la toma de decisiones. Ellos tratan de optimizar el tiempo cuando negocian. En tema logístico, hay un índice de Logite Performance Index en lo cual lo ubica en el puesto número 10 de 160 países. Ahí toma en cuenta las características como el costo de importación, de exportación, el tiempo y otros indicadores. El Perú está en el puesto casi 80, 79, tengo entendido, está por la mitad. Ahora, también, otro dato logístico es que el 74% del subcomercio se realiza por vía marítima y el 26% solo por vía aérea. Estos son los puertos principales que salen del Callao a Miami y cuáles son las navieras, cuál es la frecuencia y también más o menos el tiempo que toma al llegar y qué agentes son los que pueden contar por la vía marítima. Igual, también es por la vía aérea. Estos datos también lo van a encontrar en un, digamos, fueron recopilados en un sistema que ha elaborado por un Perú que se llama Rutas Marítimas y Rutas Aéreas. Los invito también a investigar sobre eso. Ahora, estos son los acuerdos comerciales que tiene en vigencia Estados Unidos hasta el momento, alrededor de 20 y los que están en negociación, lo que comentó también John anteriormente. Ahora, vamos a analizar uno de los principales sectores que tienen mayor potencial para el Perú vender a Estados Unidos, como mencionó también John anteriormente en el tema de los principales productos que son alimentos, los que se exportan. Este es más o menos la caracterización de la venta de alimentos envasados que tiene en Estados Unidos. Casi el 50% o más, o el 50% es comida empaquetada. Por eso es importante cuando uno va, digamos, a exportar a Estados Unidos con un valor agregado, ver el tema del empaquetado para que sea algo innovador y algo que llame la atención al consumidor final. Eso va a hacer que su cliente, el retail o el distribuidor mayorista pueda, digamos, decidirse por hacer contratos con ustedes porque la mayor venta es en comida empaquetada. Ahora, hay alrededor de 750 mil millones de dólares en ventas de alimentos procesados y 122 mil millones de alimentos frescos importados. Ahora, dentro de esa rama hay 7 mil millones que se han vendido en tema de hortalizas y 11 mil millones de frutas. Este es un promedio anual que se tiene, digamos, desde los últimos cinco años, sin contar 2020 por un tema de pandemia. Ha disminuido, pero la tendencia es la misma en el tema de cuánto se compra hortalizas y cuánto se compra frutas. Y también este es el gasto anual por hogar en promedio en frutas y vegetales es de 731 dólares. También otro dato importante que las hortalizas frescas más consumidas son la papa, el tomate y la cebolla. Y ahí están su consumo kilogramos por persona en promedio anual. También entre las frutas frescas también más consumidas o compradas son el banano y la manzana. Otro dato importante es que también digamos de ser un exportador neto en frutas y hortalizas ha ido perdiendo digamos un poco de competitiva de Estados Unidos y por eso se ha convertido en un importador de estos y sus principales fuentes son Canadá y México. Ahora, ¿cuáles son los principales grupos que venden o comercian alimentos en Estados Unidos? Estos son McLean Company, USA Foods, Conagra Foods, Walmart, Aldi, Trader Joe's y Jordan Food Service. Sobre las preguntas al final pero de ahí más o menos le voy a digamos proporcionar donde puede encontrar la información detallada de todo lo que le estoy presentando porque este es digamos como un resumen de una información que tiene elaborado el MISETUR. Ahora, entre las tendencias de mercados de alimentos y bebidas tenemos como un nuevo segmento o un nuevo nicho son los alimentos para mascotas, otros son alimentos para bebés y suplementos deportivos. Actualizando con el tema de la pandemia esto no ha variado mucho solamente el tema de un poco de alimentos para bebés ha bajado un poco debido a que hay una tendencia mundial que por el tema de confinamiento los nacimientos o la natalidad se ha reducido en un 16 o un 20% de acuerdo a los años anteriores. Ahora, también hay un continuo incremento para los alimentos para adultos porque ellos también ahora más que nunca quieren comer saludable por el tema de levantar sus defensas y entre la dieta que productos incluye la dieta estudianse están vinos granos de café premium que se determina en un producto especial que es café especiales el otro es cacao y su valor agregado aceite de oliva virgen cerezas paltas frutas frutas jugos de frutas vegetales y especies entre otros ahora entre el segmento del mercado digamos en más del 50% de millennials compra productos económicas y socialmente responsables y eso digamos se involucra más los sellos o certificaciones que pueden tener cualquier producto un ejemplo que es el sello de first trade que es bien conocido en el mercado estadounidense y bueno y también el tema de digamos del sello orgánico otro otro dato es que los consumidores de entre 18 y 44 años consumen más frutas que algunos que hace algunos años también los niños menores de 6 años y los adultos mayores de 55 años son los que presentan mayor consumo en frutas y hortalizas que son dos este subcategorías que digamos que el Perú tiene mayor competitividad para poder vendérselo a Estados Unidos ahora otro digamos subsector dentro de alimentos y bebidas son los alimentos orgánicos acá digamos el en promedio anualmente se está consumiendo alrededor de 43 mil millones de productos orgánicos en ventas y bueno y también está un incremento del 4% anual otro dato importante es que existen digamos 22 mil empresas que crecen un 12% anual y también los productos orgánicos están disponibles en aproximadamente 20 mil tiendas de alimentos naturales y casi en 3 de cada 4 tiendas de alimentos convencionales esto esto ha crecido más debido a digamos al insight o a la tendencia de de que si consumes saludablemente suben tus defensas y digamos y digamos y puede contrarrestar el tema de la pandemia esa es más o menos la tendencia que sea digamos a nivel mundial está teniendo y eso está teniendo digamos repercute en el crecimiento de los alimentos orgánicos otro entre los principales grupos está Food Lion Costco Ride Trader Jobs Importation y Herbs America este entre las tendencias de mercado más del 30% de consumidores digamos incluyen productos orgánicos dentro del consumo al menos una vez a la semana también la demanda de productos orgánicos a comparación de los no orgánicos tienden a ser mucho menos sensibles es decir los precios no varían mucho y más aún ya que la demanda aumenta por el tema de la tendencia saludable al mejorar su estado de salud y poder tener mejores defensas también los que más están arraigados con esta tendencia son los milenios y digamos cómo es el cómo funciona el canal de distribución en Estados Unidos es está entre los importadores y distribuidores empieza ahí viene la cadena de servicios o supermercados de ahí tiendas por departamento tiendas de conveniencia y de ahí tiendas especializadas las tiendas especializadas como las tiendas de conveniencia y tiendas de departamento están digamos son digamos más exclusivas y no compiten mucho con los alimentos procesados ahora otro sector que es también importante que tiene competitividad el Perú es en el tema de textil y confecciones acá digamos tiene una competencia dependiendo de cómo uno vaya vaya a vender o qué estrategia quiere con qué estrategia quiere ingresar al mercado estadounidense ya que por precios no va a poder competir ya que está con China Bangladesh y varios países centroamericanos como El Salvador y por tema de calidad y acabado de lujo compite con Italia y Francia sin embargo debido a esta pandemia los que están sufriendo más en tema del sector de textil confecciones son los llamados prendas de lujo o prendas de diseñador ya que una tendencia que ha crecido bastante es el consumo o la compra de venta de ropa casual ya no tanto ropa por diseñador y también Estados Unidos gastan este investimiento per capital casi 700 dólares al año acá un punto importante es ver la sostenibilidad de origen de sus adquisiciones y también el mayor uso del comercio electrónico aunque también es digamos es sensible al precio por el exceso de la oferta es decir cuanto hay mayor cantidad digamos el precio el precio baja sin embargo es bueno apuntar a qué nichos y conocer en cuáles somos más competitivos nosotros ya que en Perú una de las prendas más competitivas son las elaboradas por algodón y más aún si es algodón orgánico y mucho más aún si es que tiene responsabilidad social que eso lo va digamos certificar mediante sellos internacionales uno de ellos es el GOTS bueno entre los principales productos está el grupo GAP está Lacoste Tommy Bahá Bahá Starjet Costco y Century 21 entre bueno entre las tendencias del mercado está digamos está siempre nuevos colores texturas cortes acabados y también darle un valor agregado al cliente es digamos no esperar a que el cliente te diga qué tipo de moda quiere para su colección simplemente es tratar de adelantarse y decirle mire estas son las colecciones que tengo ya que podía preparar por eso es bueno informarse las próximas tendencias o colecciones que van a salir este digamos para el Estados Unidos sería para el verano 21 22 y también digamos un estilo mayor al cual pueden encontrarse en el mercado neoyorquino ya que buscan ropas cómodas holgadas y prefieren materiales naturales que está entre ellos el algodón y más son como repito el algodón orgánico bueno y entre los canales de distribución estamos empieza por el importador distribuidor la tienda de departamento tienda de conveniencia o almacenes de descuento también tienes especializadas y también el tema del comercio electrónico ahora entre los productos que tiene digamos mayor oportunidad comercial es el tema de los arándanos estas son las distintas formas de presentación que existe de los arándanos en los mercados de Estados Unidos y bueno y digamos algo de estadística que el consumo anual de arándanos fresco per capital desde casi supera el medio kilo el consumo anual es de de arándanos procesados es casi el medio kilo y también importa digamos más de 250 mil toneladas en el 2019 y también nosotros somos uno de los primeros exportadores de arándanos a nivel mundial y por eso tenemos ese tipo de competitividad que puede llegar al mercado estadounidense y lo recomendable es digamos si es que uno no quiere vender o uno quiere empezar es empezando exportando vendiendo el insumo es decir el arándano fresco sin embargo si uno ya tiene mayor experiencia o tiene capital para poder dar un valor agregado lo otro recomendable es entrar por medio de un canal de distribuidor o mayorista o tienda por departamento o conveniencia con marca blanca eso eso que es eso lo va a facilitar en el tema de que no entrará con su propia marca pero si va a entrar con la marca de la tienda el cual digamos va un poco a facilitar en el costo de marketing que tendría que hacer si es que entras con su propia marca en el mercado estadounidense que es un costo bien alto un capital bien alto por eso lo recomendable es o empezar con insumos y si uno quiere dar un valor agregado ya no quiero vender solo agrandado fresco sino digamos no se mermelada entrar con marca blanca al mercado estadounidense acá están también dan la forma de uso y consumo que son principalmente en fresco aunque también como ven en el tema de procesado también es variado en fresco compran por kilogramos en bandeja de 500 gramos y en menor cantidad de 250 gramos en el tema de presentación también hay en consumo de snacks y frutas en bolsas pequeñas y suplementos alimenticios ya que también otra tendencia es el ready to eat o listo para consumir que es también algo que está creciendo durante los últimos años en Estados Unidos otra tendencia es como vengo diciendo es la producción orgánica la tendencia del consumo de productos procesados y también digamos otro tema que el Perú ha estado tratando de posicionar a nivel internacional es que la marca superfoods y también esta es la cadena de valor para cada tipo de producto es decir para jarabe de arándanos el importador o la marca es Snookers y se pueden encontrar en las distintas tiendas como es Publix y Windex y para arándanos secos el importador o la marca que digamos que lo trae y lo distribuye a distintas tiendas es Miriani y para otro otro valor agregado que se le da a los arándanos para velas y aceites perfumados la marca digamos que lo posiciona es Gley y lo puedes encontrar en distintos tiendas de departamentos como incluido Walmart otra oportunidad comercial son los Caspicum y bueno acá están las distintas presentaciones que pueden encontrar en el mercado estadounidense acá está un poco de estadística ahí está el consumo de casi 5,3 kilos en pimiento y 3,3 kilos en ajís entre los principales proveedores está de Caspicum está México Canadá pero también Perú ocupa el séptimo lugar entre formas y uso de consumo están los condimentos en los hogares y restaurantes también beneficio dietético y beneficio nutricional también son utilizados como han podido ver en el caso del arándano también para para la elaboración de otros productos como son el tema de los cosméticos y productos de limpieza en especial para productos de baño entre las tendencias del mercado es el aumento de la tendencia de probar otros nuevos sabores unos sabores más picantes también salir de la de la monotomía de las tradicionales ketchup y mostaza y también es por su fácil consumo siempre y cuando como lo exhiban y como lo y como lo presente y bueno entre sus canales de valor están la pimienta en salmuera lo trae o lo importa a la marca Flora Fine Foods y lo distribuyen en estos departamentos públicos Winn-Dixie y también otros pimientos en conserva también está la marca lo importa Guaya Foods y acá está el rocoto ají amarillo en salmuera y pasta y congelados está no está la marca Belmore International y lo también lo distribuyen estos en Winn-Dixie disculpen en esas tiendas de departamentos estos son digamos dos productos específicos que se han encontrado como oportunidad comercial sin embargo en el documento que se elaboraba en el Minsetur se han encontrado digamos estos distintos productos la maca procesada el chocolate gourmet las frutas deshidratadas el amaranto los mariscos el pisco café especiales joyería de plata joyería de plata y oro todos estos productos están elaborados con la misma información que tienen estos es decir van a encontrar la forma de presentación temas estadísticos temas de uso y consumo tendencias canales de valor para cada uno de estos productos acá pueden observar que son alrededor de 8 más los 2 10 y sin embargo también hay otros productos también que son los textiles utilitarios como pueden observar también los cosméticos las prendas de alpaca prendas para bebés los surfactantes orgánicos también hay uno que es productos depilatorios y perfumería y también está el tema turismo dental y piedra natural toda esta exposición ha salido de un resumen de un documento que se elaboraba en el Minsetur que se llama los planes de desarrollo de mercado cómo puedo accederlos les voy a compartir la pantalla para que vean cómo es acá pueden observar que digamos se tiene que buscar digamos en Google planes de desarrollo de mercado y les va a salir esta este enlace y ustedes van a encontrar se ha logrado para el mercado de América para los países de los mercados de América Europa y Asia es decir que están interesados en América Estados Unidos se dirigen a América bajan bajan se han elaborado para Ecuador Panamá México Colombia Canadá Brasil Chile Bolivia y Estados Unidos el país que nos este que nos reúne el día de hoy va y va a poder encontrar primero el plan de desarrollo de mercado de Estados Unidos donde va a encontrar las primeras las primeras diapositivas que presenté las cifras el análisis de mercado los sectores potenciales luego como les presenté las oportunidades comerciales por cada producto que va a encontrar café especiales chocolate gourmet textiles utilitarios joyería maca procesada amaranto productos depilatorios y perfumería cosméticos este perfil de productos orgánicos son los surfactantes perfil de fruta piedra natural perfil de pisco marisco ropa para bebé ropa para alpaca y turismo dental ahí van a poder encontrar toda esta información que la saca en una forma más desarrollada más específica y bueno más detallada de la presentación del día de hoy vamos pase a la ronda de preguntas en artesanías peruanas qué materiales son los que más se demandan en el mercado americano madera tela guayo lana alpaca etcétera y qué colores son los que más demandan entre los productos potenciales está el tema de la alpaca y también introducirlo en textiles utilitarios como son mantas y bueno cuáles son los colores que más demandan bueno eso digamos varía según la tendencia es decir para digamos este otoño-invierno puede ser unos colores más pálidos y para verano unos colores más coloridos por así decirlo eso digamos eso de los colores qué tipo de colores utilizar les podría recomendar que visiten la hay una hay una plataforma que se llama CBI que es el CBI es de la de la Unión Europea pero igual ahí saca tendencias de textiles para digamos para todo el año y ahí pues digamos ver qué tipo de colores son los que se van a implementar para para el 2021 entiendo que a partir del acuerdo de promoción comercial para el tema de certificados de origen se maneja bajo un sistema de autocertificación ¿dónde puedo obtener ese modelo de certificado de origen? yo le recomiendo visitar un acuerdos comerciales punto gov punto pe esa web y ahí va se dirige a la ahí va a salir el tema de los de los de los acuerdos que tiene el Perú como lo presentó yo y da click en el acuerdo de Estados Unidos y ahí va a estar para descargar el modelo de autocertificación del certificado de origen que tiene que realizar y presentar por eso le recomiendo visitar la página acuerdos comerciales punto gov punto pe quiero vender bebidas orgánicas en qué zona o área de Estados Unidos más factible de ofrecer se recomienda venderlos en las zonas que están en los estados pegados a la costa más que toda la costa por el tema del clima si son bebidas orgánicas mejor aún es decir un ejemplo California y el otro sería la Florida con esos dos estados digamos tendría mayor posibilidad de venta de este tipo de productos de bebidas orgánicas estoy estructurando un plan de negocio para exportar a Estados Unidos qué plataforma de inteligencia comercial recomendaría para la búsqueda de información ahí se tendría necesitar qué tipo de información cuantitativa o cualitativa si es cuantitativa datos de digamos estadísticos le recomiendo el trade map y si es datos cualitativos dependiendo de qué sector le recomiendo si es para el sector este alimenta alimentos el FDA o el usage gourmet y de ahí si es para el tema de textiles le recomiendo visitar la plataforma Otexa también bueno a veces también estadísticos o si no también como le comento visitar lo que acabo de presentar el plan de desarrollo de mercado de Estados Unidos y ahí también va a encontrar ambas ese tipo de información cuantitativa y cualitativa ¿qué oportunidades hay en el mercado latino en Estados Unidos? por ejemplo en el caso de las salsas peruanas como les comenté en el tema de Caspicún el tema de los ajís más que todo ya que digamos con la introducción de la comida más que todo mexicana inclusive la peruana digamos están los mismos latinos y los mismos estadounidenses están dispuestos a probar esos tipos de sabores que ellos lo llaman exóticos por así decirlo o condimentados también como el tema del pollo a la brasa que tiene aparte del condimento que tiene el pollo también el tema de las salsas que desean comer o degustar esos esos serían digamos esos dos productos los condimentos que podría utilizarse para ciertas comidas y las salsas que acompañarían a esas comidas en especial el ají ¿Cómo puedo acceder a empresas de marca blanca para que puedan vender mis productos con valor agregado? Hay dos opciones uno es tratar de digamos buscar por internet ver qué tipo así más o menos ya les di a algunas marcas que un ejemplo es Goya que puede entrar con marca blanca tratar de contactarse y si usted ya tiene experiencia y es una empresa que ha exportado a otros países le recomiendo digamos buscar a los consejeros comerciales para que les pueda digamos tratar de conectar también con con esas esas marcas para que usted pueda digamos solicitar una entrevista e inclusive le pueda armar una rueda virtual para que pueda usted presentar su producto y ver cómo y tener éxitos en su negociación por eso les recomiendo también otro punto es que para las empresas que ya tienen experiencia y han exportado contactarse con los consejeros comerciales de Estados Unidos si quisiera comercializar nuggets vegetarianos o veganos con insumos superfood ¿se consideraría como productos procesados o en qué categoría pertenecen? si son nuggets y por ende van a tener que ser congelados y al ser congelados tienen que ser caen en la categoría de procesado y bueno esa sería dice ¿dónde puedo conseguir información de los requerimientos para la certificación sanitaria para productos orgánicos? eso digamos eso lo recomiendo visitar una plataforma que tiene PromPerú que es RAM requisito de acceso a mercados gracias a todos que tengan un buen día de acceso a todos a todos a todos